En este sistema de salud, las mujeres y la gente de la tercera edad tienen que pagar más. No podemos hacernos cargo nosotros, ni de preexistencia, ni de embarazo. En este sistema de salud, las mujeres y la gente de la tercera edad tienen que pagar lo mismo que todo. Podemos hacernos cargo de la preexistencia, de los embarazos y otros problemas de salud. Es mucho más razonable. Con la Asamblea Constituyente todo puede ser más razonable. No a la discriminación en la salud. Contigo podemos cambiar la Constitución por una más razonable. Infórmate, participe y colabora en Marca AC. Por la fuerza de la razón. Comparte por WhatsApp, Facebook y Twitter.